Al pasar Durango a amarillo en el semáforo epidemiológico, nuevamente se espera una mayor flexibilidad en las medidas sanitarias tanto en lugares públicos como comercios. En ese sentido, el alcalde capitalino Jorge Salón del Palacio comentó que existe la posibilidad de que los antros vuelvan a abrir, ya que se mantuvieron cerrados durante las últimas semanas. Lo importante también aquí, y nosotros lo dijimos desde el inicio de este último acuerdo administrativo, es que hoy tenía un plazo de un mes, que era el mes pasado, toda vez que en septiembre, como ya inició, iniciaría, así lo anunciamos en aquel momento, la vacunación de los jóvenes de 18-29, que son quienes más se estuvieron contagiando en esa etapa, y que ya con la vacunación creo que nos permitiría también considerar la posibilidad de que todavía no es una seguridad, hasta el tanto no se termine así en el Comité de Seguridad y Salud, el que estos establecimientos, repito, cumpliendo algunos protocolos, pudieran también reabrir sus puertas.